El Estado producirá los billetes. El Ministro de Economía e interventor de la ex Chicone Calcográfica destacó la importancia de que el Estado recupere la soberanía en la impresión del dinero que demanda el Banco Central y denunció la existencia de un plan sistemático para desguasar la casa de moneda. La única inquietud de los laburantes como todos los laburantes es que la empresa siga produciendo, que los sueldos se paguen y eso es lo que en definitiva es el mensaje que la Presidenta a través del decreto de intervención y a través del proyecto de ley se dice claramente y expresa y es uno de los mandatos que tenemos como interventores.